Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Lead y bueno, hoy estamos en mi pueblo japonés, Kiyama que bueno, la mayoría ya lo conocéis y vengo con Anita de destino ya que en Kiyama, pues como no tengo capturadora pues así pues lo grabo con buena calidad entonces bueno, si hace falta ir usando las dos kekas le diré así que me siga, que me siga uy y bueno, de momento la voy a dejar aquí aparcada ahí, ahí quieta yu y venga, vamos a dar un voltio a ver cómo está el pueblo y todo eso aquí tuvo un vecino, la verdad, cabriola que me puso la casa súper bien, que casi no tengo que hacer nada lo que pasa que bueno, está aquí un poquito en medio del camino secundario pero yo creo que así se quedará que por cierto, está aquí, vamos a saludarle hola cabriola pues no estoy participando pero oye quien sabe esta es una de mis zonas favoritas me parece que es la primera que hice y el banco ah, si es verdad que quité el banco vale, quité el banco porque iba a hacer unos cambios para ponerlo más hacia aquí y se me olvidó volver a ponerlo bueno, pues después cuando pare de grabar como ahora estoy aquí yo pues no puedo utilizar a yu que es la alcaldesa y bueno y a ver me voy a bajar por la otra parte que creo ah no, espera, espera, espera creo que me había venido alguien un vecino nuevo por aquí por aquí mira este a ver quien es negrea ostras pues bueno, ha venido negrea vamos a saludarle hola además esta vecina a mi no se porque me gusta a la gente no le gusta a mi me cae bien que tal estas que me cuentas esta muy bonito todo pues si este pueblo es genial y vamos es mi pueblo preferido claro de los míos la verdad que jolín que todo el trabajo que hay en Kiyama es una pasada y a ver a ver que tenemos por aquí aquí ah sigue estando miel o Isa vale aquí tenemos una de las zonas que tengo que cambiar entonces a ver aquí cogeré y quitaré estos diseños y el camino lo pondré por aquí lo malo que tenemos ahí la piedra esta que encima es de las que no se puede quitar entonces vaya tela a ver voy a intentarlo pero creo que esta era de las fijas a ver venga vamos a darle ahí caña vale no se puede quitar bueno pues esto irá afuera lo voy a ir quitando yo yo no puedo quitar los diseños hoy antes sí que se podía pero lo han cambiado entonces esto será un camino doble que irá por aquí esta otra la voy a quitar lo que pasa es que la piedra nos va a fastidiar un poquito pero no pasa nada vale uno dos vale irá por aquí le voy a dejar esas dos a él o Isa de jardincito y este incluso lo podría uy que mal está este camino aquí a ver esto fuera igual si pongo así tres que tal quedaría puede que coja y que ponga aquí un camino de tres y por aquí jardín a ver vamos a buscar a Iyu para que vaya trabajando a ver vamos a hacer el cambio y jolín si estuviera en mi red ya me podría ayudar por aquí y a ver donde estás venga aquí bueno pues voy a ir quitando esto y esto pues va a ser vamos a ampliar el jardín este que tenemos aquí vale incluso podríamos echar un poquito atrás el tulipán si si yo creo que si este tal lo muevo vale vale bueno pues voy a intentar echar atrás el tulipán y a ver por aquí vale vale me puedo meter perfectamente por aquí y salgo a este camino vale bueno a ver que ahora me he liado yo y no me estáis viendo entonces venga a ver lo que decía echaremos esto un poquito atrás y bueno venga a ver vamos a traer ahora aquí a Iyu para que nos quite también estos que será donde irá después el otro camino entonces a ver subirá por aquí y lo pondremos pues con los diseños uy vale es que me va mal y se me va se me va solo a veces vale los tengo en otro personaje bueno no pasa nada que por cierto a ver quítale ahí aquí se podría poner ese no pues voy a ver si tengo flores en la playa para ponerlas aquí esta no que no pega y esta zona también es para cambiarla que se me fue brisa y aquí que podría poner pues un jardincito no a ver venga otra vez a trabajar a Iyu que nos quite esos diseños vale aquí la tenemos vale que no puedo que no puedo y este pueblo fue el primer pueblo que tuve de Animal Crossing New League lo tengo desde unos 3 o 4 meses antes de que llegara el juego a España y bueno aquí tendré la fecha desde el 14 de marzo creo que era a ver 14 de marzo de 2013 madre mía va a ser 3 años ya 3 años con Kiyama jolín y bueno esto ya lo puedo quitar yo así que voy a ver si tengo flores ah vale me he llenado mejor no mejor me voy a la playa uy donde estaba jolín es que hacía mucho que no venía vale madre mía parece mentira que esta playa sea mía una playa tan limpia no se parece nada en destino es que este pueblo la verdad que me lo corre mucho y mira que destino también tiene trabajo pero la playa la usaba pues para guardar las cosas vale pues no tengo flores pues tendré que comprar flores o algo y árboles tengo mira aquí por ejemplo la casita esta que nos han puesto aquí lo mismo habrá que hacerle aquí una entrada vale que no me cabe bueno pues que hago es que me da cosa dejar las flores en el suelo bueno las voy a dejar pero os prometo que las venderé que no lo mancharé no mancharé Kiyama y venga vamos a dejarlas plantamos incluso podría ponerlas estas ahí son chulas a ver por aquí que ahí no me caben más plantar así me cabe una más vale perfecto y a ver por aquí esta zona como la tenemos lo he dicho a ver va a quitar el cosmos y el camino para llegar a esta casa me la ha fastidiado totalmente entonces ahí va aquí me faltan flores esta por ejemplo la vamos a poner aquí y vale me faltaban dos cosmos blancos entonces bueno aquí pondré el camino de uno y aquí pondré un camino pues ya que nos lleve hasta la playa porque este me lo ha quitado aunque el camino irá por aquí voy a quitar solo una fila y se unirá pues aquí mismo aquí vale el pequeño parque este se queda así y ostras aquí este lo que me ha hecho madre mía hoy como se han cebado bueno aquí lo mismo el camino este quitaré los diseños que hay aquí detrás de esta zona o pondré hasta aquí camino secundario te echas de la casa no pondré nada y a ver el camino bajará por aquí para enchar a la casa o por aquí mismo si podría mover esto un poquito incluso quitar la fuente y bajar el camino por aquí y todas estas flores pues poner la fuente aquí algo así más o menos a ver voy a poner por ahí los cosmos que me faltaban a ver venga los ponemos pensaba que tenía más blancos de sobra bueno no pasa nada mira aquí hay otro vale ya a ver que lo ponemos ahí lo bueno sería que estuviera Mireia para llevar ella a Anita que digamos sería la cámara y yo pues poder hacer las cosas con Ayu si queréis ya lo haremos en otro vídeo así así para poder ir haciendo las obras a la vez en vez de explicarlas y venga va a coger flores va a coger las rosas eso es un tulipán ahí a todas estas que me sobran y la fuente si la fuente irá ahí son muchos cambios y la verdad que es un poco locura hacer cambios aquí en Kiyama porque a la hora de los proyectos y todo eso me vuelvo un poco loca pero no pasa nada vale aquí quitar estos dos o este bajará por aquí ah bueno incluso igual no hace falta ni quitar la fuente no sé porque si lo bajamos por aquí venga aquí tenemos aquí tenemos un fósil vamos a quitárselo un fósil venga afuera y al que me va a coger aquí una cesta de frutas o a ver voy a mirar si tiene frutas esta en su casa porque yo no tengo nada y a ver aquí lo mismo también se me han ido vecinos y se me ha quedado así el parquecillo pero bueno ya no es que ya malo que era ahí vamos a ir entrando y voy a llevar también a Iju entonces a ver vamos a esperarla aquí en el sofá y venga a ver si tengo aquí frutas bambú o algo para lo que quiero hacer y vale de momento no hacha ah bueno pero tengo árboles que podemos usar los tocones entonces guay mira también tengo bambú vale pobrecita está pelada venga vamos a sacarla que ya he cogido todo ya a ver a ver a ver si no me lo planta venga vale dejar en el suelo no pero que haces tía no te los comas loca bueno no pasa nada si nos ha comido hay un bambú por por toda la jeta pero no importa no importa a ver aquí tengo peras deliciosas a ver vamos a quitarla a ella y podría poner aquí otro peral entonces a ver vamos a moverla jolín ya empezamos vale vamos a dejar por aquí una flor está lleno y aquí me dejas o no vale aquí sí bueno pues vamos a coger la flor hay la flor jolín la pala vale ahí la tenemos ya a ver ahí vale así pues la entradita de la casa pues un poco diferente pues con flores y luego aquí es que tenemos un pedazo de espacio podríamos poner aquí está en otro y aquí otro vale pero como he gastado las flores bueno tengo un albólico no lo tengo están aquí venga vale pues vengamos a plantarlo está pues lo siento por ella pero la voy a romper para ponerlo vale y así plantar muy bien a ver ¿qué hago aquí? tengo una dos tres y cuatro una dos tres y cuatro entonces lo que tendría que hacer es quitar flores a ver si tuviera así más rosas de colores pero no entonces tengo blancas a ver voy a quitar esta voy a poner esta a ver esa la quitaré que ahí no va nada ahí va un diseño a ver vamos a poner esta aquí y a los lados jolín que vale que vale que no hago cambios y a los lados la blanca vale perfecto a ver la blanquita y la blanquita y a ver tengo por aquí cosas para vender que creo que voy a ir en breve más que nada pues por tener aquí más espacio aquí otra blanca y no me falta a mí una flor blanca vale esto fuera fuera es que no me va a caber tira voy a vender cosas venga vamos a aprovechar que está por aquí para acá y que nos venda y no sé si entrar a ver si tengo es que yo creo que no tengo flores ni nada pero bueno voy a mirar también en mi armario pues quiero vender a ver esto 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 y vale porque lo demás igual lo utilizo todo para ti vale muy bien a ver ahora voy a ir primero a mis bolsillos para ver todo lo que tengo ya a ver creo que no no pero yo que sé por si acaso algún árbol alguna fruta y a melio a melio me encanta la bandera que tengo en kiyama es que es súper chula es un qr que saque es que además no me acuerdo ni de dónde lo saque porque cuando me creé destino pues como que ya no lo tenía entonces a ver esa fruta deliciosa que no la quiero malgastar ay es que las tengo la otra queca y aquí tengo un champiñón que podríamos usarlo a ver 1 2 3 4 en serio pues nada ay bueno me va a coger la cesta esta de cerezas deliciosas que como es la fruta que tengo ahí en destino pues las puedo conseguir entonces vengamos allá y a ver yo aquí arreglando todos mis pueblos la verdad que kiyama lo necesita lo necesita pero mogollón así que a ver voy a coger cosas las flores estas que hago las cambio por rosas también a ver las voy a coger no me van a caber jeje lo sabía a ver voy a decir que mejor no es que claro es que llevo cosas que igual ni utilizo entonces a ver aquí podría poner yo poner tocones pero no se pueden poner juntos entonces si tengo aquí un sitio de 4 como lo hago pues igual no se puede porque juntos no me van a crecer entonces como que necesitaría un espacio más cosa que no tengo entonces puedo poner aquí un tocón otro aquí el medio no nos va a caber o incluso un tocón uno aquí otro aquí y otro aquí a ver iría uno aquí hoy pesadillas otro ahí y otro ahí vale venga vamos a poner ahí un árbol plantar vale aquí vamos a poner el otro mira aquí podría poner otro así o no por poder sí que podría entonces aquí me sobraría mucho más sitio dos filas porque si hago otra cosa poner los desigual está aquí y el otro jolín con el sitio de las narices a este lo quito nada este no lo pongo de momento vamos a ponerlo ahí donde había dicho y ahí irá otro tocón vale así bueno ya nos vamos aclarando voy a buscar más flores porque estas no me gustan entonces a ver si tengo por ahí rosas o algo que pueda coger bueno por aquí hay un montón amarillas de todos los colores me voy a cruzar a la otra zona la zona pequeñita pero no te sientes ahora vaga estamos aquí trabajando venga vamos a hablarle que nos quiere decir algo a ver martita claro que sí te fuiste de destino y me abandonaste pero que sepas que has venido a mi otro pueblo y aquí te voy a hacer menos caso porque estoy todo el día en destino pero bueno bueno tú sabrás lo que decides y por aquí otra casita que se nos ha ido bueno por aquí no va a tocar nada uy que no puedo vale a ver mira estas sí que las voy a coger y vengamos a dejar esto esta los cosmos que no voy a usar esta también esto ah mira también tengo un bambú no sé para qué lo voy a usar el bambú pero da igual tengo un bambú no sé para qué pero lo tengo me voy a llevar estas y estas de aquí vale venga vamos a volver vamos a volver vamos a volver creo que yo tenía alguna rosa morada creo que tenía una pero bueno de momento vamos a usar estas jolín ya me he vuelto a llenar que pronto me lleno en este pueblo a ver aquí por ejemplo como tengo ahí eso aquí estaría guay poner dos iguales por ejemplo esta esta la matamos a ver quítate eso cogemos vale jolines como me lían a ver voy a dejar aquí unas cosas porque es que si no no hay manera y dejamos esto eso no porque igual el uso ahora o bueno lo dejo mientras pongo las flores ya a ver ahora sí vamos a coger esta aquí le voy a poner una blanca uy que susto digo que no la llevo pero sí aquí vamos a poner la rosa aquí ir a una roja aquí una amarilla aquí creo que lo mismo amarilla el orden que estoy haciendo vamos es es horrible vale vale y tendríamos eso así más o menos y si pongo aquí otra fila más es que si no este camino va a ser muy grande o incluso podríamos quitar una no no lo sé quitar o poner a ver quitar venga pues vamos a quitar una que narices entonces esta va aquí esta va aquí oiga que había puesto ahí una naranja me acabo de dar cuenta vale quito esta esta y ahora sí vamos a quitar esto no sé si coger a Yui y que nos haga ya el camino para que luego no haya o en vez de camino pues si un camino ahí irá un camino ahora vamos a poner aquí otro arbolito que los he dejado pues vengamos a cogerlos quieta que le haces pues aquí podríamos poner unos arbustos pues no solamente podríamos poner uno pero no pasa nada venga plantar muy bien aquí lo mismo plantar muy bien y lo aparte que no tengo arbustos ah vale pero venga luego a ver que cojo tengo esto y tengo esto pues creo que me voy a ir a destino a buscar unas cosas y ahora continuamos estoy aquí de nuevo con unas cosillas y bueno vamos a empezar primero voy a poner aquí un arbusto aunque no hace falta ni hacer el agujero pero bueno vamos a ponerlo ahí luego va a poner un champiñón a cada lado porque aquí si ponemos arbusto no nos va a crecer porque como aquí está el árbol y aquí unos tréboles vale luego aquí pues pondré la baldosa que falta y más o menos se quedaría así vale y a ver ahora toca aquí adentro que podemos hacer a ver si poniendo esto así alternado por no poner tanta flor ahí no va pero bueno se están poniendo donde les da la gana vale así sí aquí abajo otro ahí porque si no aunque casi prefiero porque si no aquí habría que poner también trébol no venga vamos a dejarlo así ponemos esto aquí los tréboles ah pero me va a faltar uno ostras a ver a ver si tengo uno más en el bolsillo por favor a ver porque es que si no oh que rabia venga vamos a mirar pobrecita yu que la tengo ahí ahí quitecita haciendo lo que me da la gana en su pueblo pero bueno no pasa nada ya a ver un arbusto que no no tampoco jolín solo quiero uno nada pues no tengo más arbustos que mal que mal que mal pues si no pues pongo más champis pues que yo quería un arbusto hay un arbusto perdón nada ah ninguna es un trébol de verdad y estos tampoco no hay tréboles de verdad oh pero aquí hay champiñones puedo poner alguno así diferente anda anda vale apañado vale pues ya sé ya sé ya sé a ver eh aquí voy a poner un champi aquí esto y aquí otro champi diferente que sí que sí que ya lo sé vale vale y así más o menos pues es como quedará la zona solamente falta pues que crezca y todo eso talar los árboles y nada chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este este vídeo aquí pues arreglando un poquito Kiyama montando Kiyama como queráis llamarlo y nada pues darle like comentar compartir si queréis más y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos chao ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!